volver a ser ese equipo que hemos venido siendo durante todo el semestre, así que bueno, yo creo que al final son partidos donde se requiere mucha concentración, donde se requiere estar atento a cada uno de los detalles para poder hacer lo que tienes que hacer para poder conseguir el resultado. Muchas gracias Justin, iniciaremos con la ronda de preguntas y respuestas con Antonio Palacés de Deportes TBC. Buenos días Justin, gusto saludarte. ¿Cómo están los ánimos del equipo a pocas horas de jugar el partido de vuelta tras un empate en la ida donde parecía que no estaban tan cómodos dentro de la cancha? Bueno, bien, los ánimos bien, de una final, nuevamente estamos en una final, yo creo que cada partido es una historia diferente, nosotros somos conscientes en el interno que quizás dejamos de hacer cosas que veníamos haciendo, obviamente también es por lo que ese equipo ha dejado la vara tan alta que pareciera que cuando empataba un partido, quizás de la forma que se empató, pareciera que todo estuviera mal, pero obviamente nosotros nos evaluamos internamente, sabemos que podemos dar mal, sabemos que quizás no fue nuestro mejor partido, pero aún así con que no fue nuestro mejor partido, tampoco perdimos, seguimos con el objetivo claro, con la mirada siempre al frente de saber que queda un partido más, no creemos tampoco nosotros que volvamos a repetir un partido como el que tuvimos el día domingo, así que nada, estamos tranquilos, trabajando, tratando de afinar los últimos detalles para el partido del día jueves. Hola, qué tal, buenos días, Justin, Gabriela Matamoros para Fútbol de Tacón, Justin, qué análisis han sacado de ese partido de ida, fue más lo que dejó de hacer Olimpia o es mérito de Motagua de haber cerrado las líneas? No, yo creo que de ambas, de ambas partes, yo creo que Motagua hizo un partido inteligente, también uno está en el fútbol y a veces no creo que sea, no creo que te haga menos hombre reconocer cuando el rival también hace su trabajo, yo creo que Motagua es un equipo que tiene buenos jugadores, que tiene un gran entrenador, lo cual nosotros siempre lo hemos respetado, pero también nosotros somos conscientes que no fue quizás nuestro mejor partido, que dejamos de hacer cosas que veníamos haciendo y bueno, trataremos de esos dos, tres días previos al próximo partido, o tratar de ultimar detalles para llegar de la mejor manera. Justin Gusto, Gerardo Gustillo, te saluda mi pasión a Chen y Radio América. Hoy, hoy se dice que ya Olimpia no es tan favorito como antes, en lo personal siempre lo digo, a título de personal sigo pensando que sí, pero piensas que se ha perdido ese favoritismo por lo hecho de Naida por Motagua? No, yo creo que al final cada quien puede vertir su opinión, cada quien puede opinar como bien le parezca, al final acá los únicos responsables somos los involucrados, los que hacemos parte del partido, los que entramos a jugar, después el destino determinará si te alcanzó para ser campeón, desde que yo estoy acá en Honduras hace casi siete años, Olimpia siempre ha sido favorito de todos los torneos, porque es el equipo más grande, porque es el equipo que siempre da la cara, porque es el equipo que tiene los mejores jugadores, así que nosotros, la verdad, lo que puede hablar la gente o puede hablar la prensa, nosotros eso no nos tiene que sacar de nuestro enfoque, que es poder salir al campo el día jueves a conseguir nuestro objetivo, que estamos claros cuál es y que obviamente, única y exclusivamente, depende de lo que nosotros hagamos, dejemos de hacer, nosotros somos conscientes, como te digo, que quizás el día domingo no fue nuestro mejor partido, pero aún así no perdimos, tampoco es que el equipo rival nos pasó por encima, porque creo que sacando el penal, Motagua llegó dos veces más al arco de nosotros, así que nada, fue un partido trabado también, nosotros también por ahí creamos una o dos ocasiones de gol, así que son finales, tampoco es que todas las finales van a ser abiertas, quizás como fue la anterior contra el ancho, creo que cada partido, cada campeonato es distinto y bueno, nosotros sabemos que para ganar el día jueves, tenemos que hacer un mejor partido que el que hicimos el día domingo, tratar de tomar en cuenta cada detalle, de tratar de hacer lo que quizás no hicimos el día domingo, para poder salir con la victoria, puedes ganar 1-0, puedes empatar y estar a los penales, ganar, no se sabe, el fútbol es impredecible, nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar, prepararnos para lo que viene y tratar de estar tranquilos, porque al final nosotros no le debemos nada a nadie, nosotros somos trabajadores, trabajamos día a día por nuestro objetivo, cada uno de los que representamos el plantel, sabemos la obligación y el compromiso que tenemos al portar esta camiseta, así que nosotros estamos tranquilos con la mente pues en el partido del día jueves. Buenos días Justin, Ricardo Torres de Tigo Sports, ¿cómo visualizas el partido del jueves? Te digo esto porque en el partido de ida pasó a situaciones, en el tema del arbitraje, Motagua tuvo amplia posición de la pelota, contra un equipo que está acostumbrado a tenerla en el caso de Olimpia, ¿qué consideraciones hacen? ¿Cómo visualiza el partido y por dónde va a pasar la clave para poder ganar? Bueno, la visualización del partido es tomarlo como es, como una final, el tema arbitral yo creo que no voy a hablar, no se puede hablar, más que lo futbolístico, yo creo que al final, como te decía anteriormente, Motagua tiene un gran equipo, muy buenos jugadores que también tienen quizás la misma obligación que tenemos nosotros de poder ganar, yo creo que cuando se comienza el torneo, cada uno de los equipos se arma para poder llegar a esa distancia y bueno, hoy estamos Motagua, estamos nosotros y nosotros queremos ganarla, obviamente sabemos que tenemos que hacer las cosas bien en el campo para poder ganarla, ya después lo que pasa afuera no es algo que nos competa a nosotros como jugadores, nosotros tenemos que enfocarnos en jugar y bueno, después yo creo que si nosotros hacemos lo que debemos hacer, obviamente, pues vamos a conseguir el resultado. Buenos días, Justin, Carlos Castellano y Dario Diez. ¿Cómo lo estás viviendo en lo personal, Justin, y a diferencia de las otras finales que has enfrentado también en este momento? ¿Es diferente por esa misma presión que tienen del invicto y saber que pueden volver a repetir una historia que solo una vez se ha escrito por parte de Olimpia? Bueno, yo creo que al final cada partido, como decía tu compañero, es distinto. Yo en lo personal trato de tomar cada partido, sea final, sea torneo regular, con la misma responsabilidad, con el mismo compromiso de querer siempre ganar, de querer siempre hacer las cosas bien. Obviamente estamos en una distancia donde se definen muchas cosas, hay muchas cosas en juego, pero obviamente yo creo que eso no nos debe sacar de nuestro enfoque, que nosotros tenemos que estar concentrados, saber lo que hemos venido haciendo durante todo el semestre, por eso hemos conseguido todo lo que hemos conseguido hasta hoy. Y yo creo que esa es una de las virtudes que tiene este equipo, que a pesar de que normalmente siempre gana, nunca se relaja. Obviamente puedes tener una mala tarde, puedes tener una mala noche, pero yo creo que al final eso no debe ser factor para sacarte de tu objetivo. Nosotros tenemos un objetivo claro acá, el cual está a las puertas, el cual depende única y exclusivamente de nosotros, y nosotros sabemos que si hacemos las cosas bien, si hacemos lo que debemos hacer, lo que venimos haciendo durante todo el semestre, obviamente yo creo que vamos a poder conseguir nuestro objetivo, que es alcanzar el título. Hola Justin, le saluda Renan Núñez de HRN. ¿Cómo considera usted que se va a resolver esta diaria? ¿Por un rendimiento individual o más colectivo en el lado de la Olimpia? Y le quería preguntar, ¿considera usted que la curva ascendente peligrosa de Motagua hoy la ha formado el cambio de técnico que se dio en el rival? Bueno, yo creo que al final cada técnico tiene una forma de trabajar, cada técnico tiene su metodología. Obviamente Diego es un entrenador que conoce a la perfección la institución de Motagua. A la mayoría de los jugadores ya los había tenido, a los que no había tenido Motagua tuvo la posibilidad de tenerlos en selección, entonces tiene un conocimiento de ello. Pero yo creo que va más allá de eso, es lo que nosotros como Olimpia podamos hacer. Nosotros somos conscientes de que es un juego en colectivo, acá nadie se va a salvar individualmente, acá ganamos todo y perdemos todo. Yo creo que si nosotros salimos al campo el día jueves como equipo, con esa responsabilidad, con ese compromiso, nosotros tenemos alta posibilidad de poder conseguir nuestro objetivo. Después, bueno, el destino determinará si te alcanzará o no. Pero yo creo que la llave está abierta, faltan 90 minutos, no tener ventaja ni a favor ni en contra, está un partido como se dice muerto, el que gana obviamente es el campeón, nosotros lo queremos ganar y vamos a luchar por ello. Bueno, Justin, te saluda Saúl Flores de Deportes Cairos. ¿Pesa la historia o no pesa, tú como jugador, sabiendo de que el Motagua es el equipo que más finales le ha ganado al Olimpia, y aunque en la actualidad el Olimpia es el mejor equipo del torneo, ¿pesa o no pesa la historia? Bueno, el tema de la historia, si lo llevamos al tema de la historia, yo creo que por algo tiene 36 títulos Olimpia, el equipo más grande, el que más ha ganado, independientemente de con quién se haya enfrentado en las finales, siempre ha sido el equipo que más ha ganado. después el tema de Olimpia, Motagua en las finales, bueno, depende cómo cada quien lo quiera mirar. Nosotros, si yo te hablo a título personal, pues desde que estoy acá, las dos finales que hemos jugado contra Motagua, las hemos ganado. Entonces, para mí es una final más, para mí es una responsabilidad más. Sabemos la obligación que tenemos, sabemos el compromiso que tenemos, de todo lo que hemos hecho durante todo el semestre, no queremos tampoco que se nos vaya en un partido, seguimos en nuestro objetivo, seguimos con nuestra meta puesta, así que nosotros vamos a dejar todo en el campo el día jueves, con nuestra afición, con nuestra gente, que seguramente van a estar apoyando de principio a fin, los que siempre han estado. Entonces, nosotros, la verdad, estamos tranquilos, como le decía a tu compañero, trabajando esos dos, tres días para preparar el siguiente partido. Yo sí, buen día, Denis Castellana, Duras Sport. Muy difícilmente Olimpia juega un partido repetido, así como el de... el que juega el partido anterior. Veremos ese Olimpia, acoyador, veremos el Olimpia, el jugador. El rival está preparado y el rival también juega. Estamos... empezamos hoy... ... ... ... ... ... Gracias. 90 minutos, seguramente nosotros nos tendremos que evaluar cada uno de qué hicimos bien y qué no hicimos bien para tratar de corregir eso. Y bueno, el día jueves, obviamente, seguramente el profe también hará su análisis y tratará de sacar conclusiones para afrontar el partido el día jueves. Buenos días, Jocelyn Rosalaya de Canal 11. Jocelyn, ¿crees que el partido sea igualmente intensamente como el primer partido, con muchas faltas, mucho roce? Y también, ¿qué opinión tenés de que los fanáticos estén opinando de la última falta, creo que la cometida a Marcelo Santos? No, de la falta pues cada quien puede opinar lo que bien guste. Son circunstancias del partido donde tomas decisiones, de ahí es mal lo que diga o deje de decir la gente, la verdad que a mí me da igual, a mí eso no me desestabiliza. En cuanto a lo de la intensidad del partido, seguramente, yo creo que las finales se juegan así, las finales son intensas, lo que pasa es que el fanático y mucha parte del periodismo, no solamente en Honduras, sino a nivel mundial, a veces se analiza solo en base al resultado, si ganaste, si perdiste, pero a veces no se analizan la forma, obviamente, quizás nosotros lo que estamos el día a día viviendo eso, porque es nuestro trabajo, quizás lo analizamos diferente. Yo llegué a mi casa y he visto el partido el domingo tres veces, porque uno trata siempre de mirar, seguramente ustedes tienen su trabajo y quizás algunos lo mirarán, otros no, y es entendible, pero nosotros que vivimos de eso, que somos los que trabajamos, los que salimos al campo a defender cada institución que representemos, somos conscientes de que hay cosas que pasan, que uno trata a veces de obviarla por diferentes circunstancias, porque a veces no puedes hablar, porque a veces lo que hablas pues te juega en contra, entonces uno es preferiblemente dedicarse a jugar y bueno, ya después lo que pase fuera del campo, ya son cosas que para uno como jugador se salen de la mano. Muchas gracias Justin, en breve seguiré.